Unen esfuerzos los San Migueles, Cozumel, Quintana Roo. Pese a sus evidentes diferencias geográficas, San Miguel de Cozumel y San Miguel de Allende tienen en común su vocación turística y contar con un patrimonio relevante, natural uno y virreinal el otro. Por ello, y con el objetivo de intercambiar experiencias en torno al turismo cultural, por medio de la valorización del patrimonio natural y cultural, se reunieron en esta isla el director de la Fundación de Parques y Museos de Cozumel, Emilio Villanueva Sosa, y el presidente municipal de San Miguel de Allende, Gonzalo González Rodríguez, quienes acordaron firmar un convenio de colaboración en el tema. Al hablar de la labor de la fundación en sus 30 años de existencia, Villanueva Sosa destacó que durante este tiempo se ha incrementado el número de visitantes a Cozumel, lo que se traduce en la necesidad de implementar programas sociales como las becas escolares, la educación, la conservación ambiental y el acercamiento de la comunidad a la cultura y las artes, así como propiciar espacios de expresión artística y participación social. Enfatizó la importancia de revalorizar y seguir conservando el patrimonio natural y cultural de la isla, que pertenece a todos, es de la comunidad. Es necesario conocer nuestro patrimonio e historia y cuidarlo para disfrutarlo. Abundó en que la razón de ser de la fundación es ser custodio y protector del patrimonio natural, histórico y cultural de Cozumel, y actualmente los directivos de la institución tienen el compromiso de proteger este legado, porque ahí radica el valor y la identidad que diferencian a la isla del resto del mundo. ¡Gracias!